Aeroméxico, junto con su socio Delta Airlines, dio inicio a las operaciones de la ruta Mérida-Atlanta a partir de este 1 de diciembre. La capital de Yucatán ha representado en los últimos años un crecimiento significativo que se ha traducido en resultados concretos. En 2017, se posicionó como una de las ciudades con mayor calidad de vida en el país gracias a su oferta cultural y oportunidades de inversión. De esta manera, las expectativas de desarrollo turístico y comercial incrementarán, ya que este vuelo permitirá conectar al estado de Yucatán con el centro de operaciones más grande de Delta en Atlanta, uno de los aeropuertos más importantes a nivel internacional, desde donde los pasajeros tendrán acceso a 148 destinos en Estados Unidos y Canadá. La ruta será operada con equipos Embraer 190 con capacidad para 99 pasajeros, 11 de ellos en clase premier. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, agregó que este vuelo representa nuevas oportunidades no solo comerciales, sino también turísticas para Mérida.